El colombiano Manuel José, que se dice, dice que es hijo de José José, yo creo que no es hijo, yo creo, visto nuestro país y así respondió a José Joel ante los señalamientos que se cuelga de la fama el intérprete de la canción y que le dijo, tú no eres Manuel José, tú eres Brian. Manuel José, el colombiano que asegura ser hijo de José José, habló de la muerte del príncipe de la canción. Los primeros días siempre hay un dolor, una tristeza muy grande, muy profunda. Yo viví un duelo muy profundo, pero ya después como uno sabe de las promesas de Dios y al creer uno, al tener su fe, pues, él descansó de tantos dolores, de tanto sufrimiento porque él ya estaba en una situación muy grave de su enfermedad. Entonces yo creo que en este momento uno tiene que agradecer su vida, su legado y que está descansando. El joven respondió así a los comentarios de José Joel que apuntan a que utiliza el nombre de su padre para atraer a gente a sus conciertos. Si a mí me contrataran por ser el hijo de José José, entonces lo estarían contratando a él, ¿no? Aquí el que tiene el apellido y el que se van a gloria de ser el hijo de José José y de tener el legado es él y yo se lo respeto, pero yo tengo algo que nadie me lo puede quitar, que es mi voz, que es mi garganta. Y tras asegurar que dudan los resultados negativos de la prueba de ADM realizada en el año 2011, Manuel José aseguró no tiene interés en demostrarle nada a nadie. Yo no tenía a quien más demostrarle las cosas sino a él y él sentía un gran amor, una gran comunicación conmigo. Entonces yo ahorita no tengo nada que demostrarle a nadie porque no es el interés mío que mi carrera tenga que depender si soy hijo o no hijo de José José. Ay, Dios mío, si hay cosas fuertes. Sí, mira, tiene una voz, puede ser, ¿no?, como dicen, imitador de... pero tiene una voz preciosa. Sí. Una voz muy bonita, pero mira, hay un muchacho que se llama, no sé qué, William, algo William, que es un imitador de Enrique Guzmán, es igualito a Guzmán cuando era joven, pero no es Luis Enrique, no es el hijo de Enrique, es un imitador de Enrique, que se parece mucho a Enrique físicamente. Y hay imitadores de Alberto Vázquez, y hay imitadores de todo mundo. Bueno, mira... Ahora tiene la suerte de que tengo la voz y que son muy parecidos también. Muy parecidos. También la plática que tuvimos con Sol y Varguén, que también dice que tiene un hijo de José José, yo cuando le pregunté, oye, y no quiere reclamar nada, dice, no, Michelle, pues ni quiero que lo reconozca ni nada ahorita, porque si ve al pobre Manuel José cómo le fue, que yo sabiendo, sabiendo que es hijo de José José, le manipularon las pruebas, es lo que dijo Sol, nunca me demostró nada ni nada, pero ella asegura que sí, ella sabe que este niño es hijo de José José. A ver, aquí, sentadito, donde está la señora Mona Noguera, José Joel dijo, aquí está mi brazo, aquí está para que lo cheque. Es cierto. Pero le tengo una mala noticia, porque ya no es con el brazo, es con un Q-tip así, con saliva. Como el de... Oye, rápidamente, aquí José Joel también nos comentó que él tiene buena relación con Monique. Con Monique, es cierto. También estoy como sacado de onda de esos. Bueno, a lo mejor después de todo lo que vamos a demostrar hoy, cambia la cosa. A lo mejor no sabe, a lo mejor José Joel no tenía estos datos, no sabía. Yo creo que no sabe, no. Tiene otros datos, como dicen los clásicos. Sí. Vamos a ver qué tal. A ver, no sabía. Cuando él se sentó aquí donde estoy yo, no sabía... Tenía otros datos. ...que Monique le había robado a su padre. La creo. A ver, háblale, pregúntale, escríbele, pero bueno. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.